El comandante de la base militar Sonson hace un llamado a quienes deseen resolver su situación militar a unirse al grupo de caballería mecanizado número 4 Juan del Corral y acceder al mismo tiempo al beneficio que allí se les brinda. La invitación se hace extensiva a los jóvenes mayores de 18 años para que hagan parte del grupo de caballería mecanizado número 4 Juan del Corral, teniendo la posibilidad no solo de resolver su situación militar, sino también de recibir remuneración, terminar su bachillerato, además acceder a algunos cursos que le servirán para su vida laboral. Estamos invitando a toda la comunidad y a los jóvenes mayores de 18 años a que resuelvan su situación militar en nuestro grupo de caballería mecanizado número 4 Juan del Corral, el cual se encuentra en las instalaciones de Río Negro, Antioquia. Tenemos con ustedes unos grandes beneficios, recuerden que estamos dándoles como una bonificación por parte del Estado, por parte del Gobierno Nacional, el 50% de un salario mínimo legal vigente. Asimismo, el derecho a la salud, el derecho a la comida, el derecho al vestuario. En nuestras instalaciones van a poder tener la facilidad de adelantar o terminar su bachillerato, hacer estudios de más, como seguridad, vigilancia. Asimismo, toda esta información se la podemos ampliar en los siguientes números, al 313-581-2421, 313-581-2421, en el cual les brindaremos más información para esta acción. O también pueden acercarse a las instalaciones de la base militar Sonson o en su efecto a el grupo de caballería mecanizado número 4 Juan del Corral en Río Negro, Antioquia. El llamado también es para que puedan servir a la patria, contribuyendo desde su servicio a la seguridad de toda la comunidad, apoyando también a las fuerzas que trabajan diariamente para proteger la integridad de quienes están más vulnerables. De igual modo, ustedes, jóvenes, son quienes nos van a servir, van a servir a su patria, van a servir a su comunidad, en la seguridad que requerimos, en la tranquilidad de sus familias. Este sería un segundo hogar para ustedes, en el cual van a desarrollar miles de capacidades, van a ampliar sus conocimientos y van a ser el orgullo para cada una de esas personas que en casa los están esperando. Es una oportunidad de aprender e instruirse en múltiples áreas, en una misma institución que tiene como objetivo formar jóvenes y seguir velando por la seguridad de la patria.